Bien, vamos a resolver de la página 35 del libro de matemática del primer curso de bachillerato, la actividad 29 que dice expresa como sumas directas de logaritmos, y el ejercicio F dice logaritmo de la raíz de 8x sobre 9. Lo que primero vamos a hacer aquí es esta raíz reescribirla como exponente. Entonces nos queda logaritmo paréntesis 8x sobre 9 elevado a la 1 medio. La raíz cuadrada se transforma en exponente 1 medio. Luego por propiedades de los logaritmos este exponente baja y se reescribe aquí como coeficiente de toda la expresión. Nos queda 1 medio, logaritmo de, y como el exponente baja nosotros podemos obviar el paréntesis quedándonos 8x sobre 9. A continuación vemos aquí una fracción que es una división y la división por propiedades de los logaritmos se transforma en resta. Y todos estos cambios que se hagan van a ser afectados por este coeficiente 1 medio, por lo tanto se tiene que escribir de la siguiente manera un medio, paréntesis, y dentro de este paréntesis vamos a ir realizando los cambios. Aquí tenemos que la división se transforma en resta, por lo tanto nos queda el logaritmo del numerador que es 8x menos el logaritmo del denominador que es 9. A continuación verificamos que en esta expresión 8x tenemos una multiplicación y la multiplicación se transforma en suma, por lo tanto nos queda un medio, paréntesis, y aquí hacemos el cambio. Logaritmo de 8 más el logaritmo de x, la multiplicación se transforma en suma, y a continuación copiamos el resto de la expresión tal como está, menos el logaritmo de 9 y cierre el paréntesis. Finalmente, este valor de un medio lo distribuimos para cada uno de los términos, nos queda un medio por el logaritmo de 8 más un medio por el logaritmo de la x menos un medio por el logaritmo de 9. Y ese es todo el ejercicio.